Pan de muerto Ingredientes para un rico y tradicional pan dulce mexicano El pan de muertos es uno de los elementos tradicionales que componen el altar de muertos el primero de noviembre Las tiras delgadas sobre el pan simbolizan los huesos de los muertos y su forma circular representa el ciclo de la vida y la muerte Y al centro arriba el cráneo Se dice que los huesos se cruzan para representar la cruz cristiana Por lo tanto la cruz representa los puntos carinales y a los cuatro dioses prehispánicos Quetzalcóatl, Tlaloc, Xipe Tutec y Tezcalpiploca Y este pan representa los sacrificios de doncellas que se realizaba antes de la colonización Ninguna no sé, ando en pretensiones, he chuparme a usted Peggy Pense Pense Gracias.